Reglas generales. Es importante recordar que la química no es solamente una ciencia teórica y resolución de problemas y ejercicios, sino es una ciencia basada en hechos experimentales. Por lo tanto, es importante recalcar la importancia del trabajo en el laboratorio, ya que allí es donde los estudiantes podrán comprender los fenómenos explicados en las clases teóricas y además podrán entender vivencialmente las exigencias y retos que les imponen los problemas químicos. La química, como ciencia experimental, requiere manipular de manera adecuada y segura los materiales, equipos y técnicas para realizar un trabajo exitoso. Entiéndase entonces que las prácticas de laboratorio constituyen un material complementario de las clases teóricas y que contribuirán a que los alumnos vayan familiarizándose con las ciencias experimentales.